¡Hola! ¡Hola a todos! Vamos a continuar con... Persona... 5 He encontrado un sitio, Ryuji quiere quedar Y el distrito rojo, Makoto quiere quedar, y aparte, no me acuerdo quién más Tenemos que seguir quedando con gente y haciendo mamarrachadas, y a ser posible subiendo estadísticas, no estaría mal Ann también quiere quedar Y Takemi quiere pero no somos... No hemos subido el atractivo al final, o sí ¿Cuáles son decir? ¿Con quién? Ryuji o con Makoto, yo mientras voy a seguir a mis movidas ¿Cuáles son mis estadísticas? Me falta Encanto ¿Sólo me falta Encanto? ¿Después de todo lo que hemos subido los puntos con la reportera de las narices? Mira qué estrella más maltrecha Mirala, le falta un cacho allá al lado No es perfecta y eso me disgusta, así que eso No estaría mal el nivel 3 en guaperismo Creo que hay más Makotos que Ryuji's Se ha petado el livestream, espero que no Va a empezar bien, pero bueno Con el nivel 3 podemos quedar con la doctora que eso estaría bien Así que, Makoto al final puedo decírselo por el móvil y así tardamos menos Aparte, si me ahorra el viaje, mejor Tengo una pregunta que se refiere o referente al a ese asunto del distrito rojo de las luces rojas o como se quiera llamar pero creo que se llama distrito rojo en general y ya está ¿Recuerdas como te dije que quería ir allí? Pues sí, porque me lo dijiste ayer o antes de ayer en el juego, quiero decir Bueno, ¿qué tal te parece hoy? Pues perfecto No estoy, no Conozco mucho el área Así que esperaba que pudieras guiarme por ahí Porque asumes que he ido mucho para allá Aparte de que es verdad he ido mucho para allá, pero da igual ¿Puedes hacer un hueco para ello? Pues vaya que sí Y tengo a Psaras Así que ¡Vamos! Ir al peor barrio de Japón Pues claro que sí, Copón Gracias, entonces encontramos el Shinjuku Oye, se va a tener de venir vestido en ropa normal ¿Verdad? No me hagas un Ryuji Pues No, no hace falta que lo digas Nosotros no hicimos el Ryuji Bueno, supongo que puedo ir a una vuelta por la estación mientras tú estás haciendo cosas ¿Por qué vienes a todo lo que hago pero a las citas con la gente, no? Casi es Me extraña más que no vengas que que vengas Hay tanta gente aquí Supongo que este Que este es el mayor distrito rojo en Asia, eh Aparentemente este sitio fue un nido de criminales e inmigrantes ilegales antes de que instalaran las cámaras de seguridad He oído que hay muchos Brothel Serían moteles Pero vamos Follisquerías Efectivamente También Estás muy bien informada De hecho, pensaba que eso iba a tener alguna relación con haber venido para acá Pero bueno ¿Has estado aquí alguna vez? O Quédate cerca mía Mío No para que no te pase nada Sino para alardear Básicamente Estás bien informada ¿Has estado aquí alguna vez? Oh Quédate cerquica Que te roban la cartera Estate A mi vera ¿Realmente es tan peligroso? Sí Todo lo que sea por arrimar Cebolleta Ah Se me acelera el corazón A mí no porque no me lleva la sangre ahora mismo Pero da igual Bueno A pesar de eso Se ha vuelto mucho más seguro ahora De lo que lo solía ser Por supuesto Las cámaras de seguridad Tuvieron un Jugaron un rol sustancial en eso Pero es Pero fue principalmente Por los esfuerzos policiales En Limpiar este área Aún así No hay forma de erradicar el crimen por completo Parece que las operaciones Hoy en día Parece que las operaciones Hoy en día Solo están mejor Ocultas De todas formas Ver para creer ¿Verdad? Venga Sí, hay que ver para creer Venga Vamos a Echar un vistazo por los alrededores ¿Quieres ver a la loca esta que me robó 100.000 yenes? ¿Quieres a lo mejor Hacer un complot Para estafárselos a ella? Porque yo estoy dispuesto A petición de Makoto Andamos de forma separada Por Shinjuku ¿Por qué por separado? Cubriremos más terreno ya Pero Ok No me ha hecho ni puto caso Lo de quédate junto a mí Muchos hombres intentaron Entablar conversación con ella Pero no íbamos por separado Les hemos perdido Y ese tío era tan persistente Seguro que era un Ojeador, digamos De un club de Como de sirvientas, vamos Mencionó como sus chicas Como sus chicas Les pagan Como sus chicas Les pagan mucho Por llevar trajes monos Todo lo que quería era preguntarle Si algún Estudiante de Sujin Había trabajado ahí Pero Prácticamente me arrastró Dentro con él O casi me arrastró Dentro con él Si no hubiese estado ahí Para rescatarme yo Tendrías que haberlo Sabido ya O sea Tendrías que haberse Un poco más precavida Aunque honestamente Todo lo que te hemos visto hacer De precavido No ha tenido Absolutamente nada Por mucho que tu Personaje Sea un poco La inteligente Y la Precavida La calculadora Precavida Ha sido poco Honestamente Hasta ahora Te voy a decir ya Pero bueno Eso ha sido peligroso O te Sonrojas fácilmente Te avergüenzas fácilmente Pero por lo que sabemos Solucionar los problemas Hasta ahora Ha sido saltar en coches Con desconocidos Y dejarse secuestrar Y que le saquen fotografías O sea que Tenían Una Zona de trabajo limpia Si Bueno un área de trabajo Un sitio de trabajo limpio Limpio en que sentido Seguro que si pasamos Un Un Láser de estos azul Una luz azul Por ahí sale de tos Pero bueno Bueno supongo que Así es como lo hacen He aprendido algo nuevo hoy ¿A qué habíamos venido otra vez? Gracias de nuevo Parece que Tienes Maña Para ayudarme Si Es para lo que estamos Para hablar Tal vez no Pero para cualquier otra cosa Depende del juego Supongo que Puedo hacer lo mismo por ti Algún otro día Puedo sentir la motivación De Makoto Esto ha sido un poco relleno No os voy a mentir Pero Oh Dios Le podemos pasar por fin La batuta Podemos pasar al testigo Por fin Gracias a Dios Bien Porque eso es útil Y necesario Para todos los compañeros Solo he intentado meter Solo he intentado Secuestrar otra vez a Makoto No serían los primeros Ni puede que los últimos Y Hacer que trabaje para ellos O sea Que un día normal Eso aparte Aunque Este sea un distrito Comercial No hay ningún estudiante Este por aquí Ya Pero es que creo que La fama le precede De hecho El último día Cuando vinimos con Ryuji Que viene con los pantalones Estos De clase Casi le detienen Porque sí O sea que No sé si Técnicamente Estarán Permitido Que venga aquí Quien quiera Pero Creo que está mal visto De todas formas Y definitivamente Ningún estudiante De sujin Aunque Supongo que no vendrían De uniforme De todas formas Así no Son Ryuji Bueno Los vamos Oh Va a pasar algo Pensaba que tu enlace Había terminado ya hoy Mira la una Con el uniforme Antes hablas Lo podías haber dicho Antes hubiéramos terminado Más pronto Y a lo mejor No te arrastraba A ningún lado Esa era Solía estar En la misma clase Que ella Botones ¿Pero por qué Está ella aquí? ¿No habías venido A comprobar Exactamente el rumor De que alguien Del instituto Estaba aquí? Pues ahí tienes La prueba El salón De después De clase Un poquito Descarado Te voy a decir También Tenemos a estudiantes De instituto Aquí Pero Vale ¿Por qué Lo llaman un salón? ¿Qué clase de sitio Es ese? Utiliza tu imaginación ¿Qué clase de sitio Crees que es ese? Poquitos sutiles También ¿Qué clase de sitio Es ese? ¿Qué será? ¿Qué podrá ser? No estoy segura No estás segura Pero parece sospecho Muy optimista Intentas ser Acéptalo Tendré que preguntarle Al respecto Uh Lo va a negar Todo muchísimo Tenías que haber sacado Una foto Oh Me gustaría Que tú estuvieras Ahí también Ya Pero Creo que no Se me ha perdido Nada Ahí ¿Qué tal Si te encargas tú Y luego me lo cuentas? Eh Porque esto va a ser Muy incómodo Creo que estés ahí También como mi testigo Eso estará bien Te parece bien Protagonista Deje de decir Que sí Sin mi consentimiento Bueno Hemos pasado aquí Bastante Rato Vamos a volver a la estación Pues sí Gracias por hoy Que si no te meten drogas En el bolso Seguro Hasta las alturas de la película No sé por qué no llevamos El móvil sacado en todo momento Preparado para hacer fotos Para Como prueba de cosas Uh Sollero quiere quedar Lástima que no quiere subir Nunca ¿Tienes alguna noticia? Pues tal vez tenga alguna noticia Pero más importante ¿Quién quiere realmente quedar? Sollero quiere quedar Que ya lo hemos visto La reportera nos ha mandado un mensaje O sea que también La tía De las adivinaciones estas Y Robar 100.000 yenes a casco porro Y Hifumi no puede quedar Porque no tenemos Inteligencia No No Inteligencia no nos hacía falta Nos hacía falta Belleza también O sea que no podemos El caso es que la reportera No sé si sube o no No sube ninguno Sollero Ya digo que es complicado Y tal vez deberíamos quedar con él Pero la reportera nos da Esa belleza interior Que tanto necesitamos Porque no hay nada Que te dé Más Belleza No hay nada que digas Que te despiertes por la mañana Me siento más atractivo Que sujetarle el pelo a la reportera Mientras está vomitando en el váter Es una cosa que te llena por dentro Una cosa que no es normal Así que Estaría bien Pero Sollero por otra parte también Estaría bien Mientras decidís Voy a ver la tele Sollero Yo creo que hay más Solleros Los stats son importantes Ya lo sé Pero digamos que la reportera No se va a ir a ningún sitio Es fácil Entre comillas De subir Pero sus stats nos vienen bien Uh ¿Qué me ha pasado con el chat? Ahora no Ahora ha vuelto Estoy en el restaurante ¿Están locos? Está loco Que alguien le detenga Aunque estudiar algún día Habrá que estudiar Porque Vienen exámenes el miércoles Que vienen en el juego Me parece O sea Queda una semanita En nuestro reportaje Recurrente sobre los peligros Que se acercan a la ciudad Discutimos El aumento de las estafas Esto no es repetido Creo que están repitiendo las noticias Por Dios Qué descaro Hoy vamos a compartir La historia de una mujer Que fue víctima De un fraude similar Después de que fuera Estafada Que le estafaran su dinero Se volvió Emocionalmente Inestable Emocionalmente inestable Esos estafadores Son Digamos que no Se paran ante nada Implacables Coño No me salía la palabra Solliro Sube algún stat Sube el stat De dejarnos vivir En su casa O en su local De trabajo Básicamente Pero bueno Vamos a ver Creo que hay más reporteras Vamos a repasar Está reñido Está reñido Pero creo que veo Más Solliros Solliro está más cerca Así que Para no gastar Las suelas De las zapatillas Solliro Aunque ya digo La belleza Nos tiene que subir Dentro de nada Por Dios Y eventualmente Iremos con la reportera No con un del pánico La cafetería Estará abierta Un poco Más de tiempo ¿Qué vas a hacer? Puedo enseñarte Cómo funcionan Las cosas de funcionar Venga Solliro Por amor de Dios Para la siguiente Sube Deja tus cosas Y coge un delantal No se te olvide Limpiarte las manos Delantal lo había dicho Antes de que te pusieran Puede que no Pero da igual Me acuerdo Esta vez sí Los consejos de Solliro Son extremadamente precisos He hecho Lo que me dice Porque si no Me pego una patada En el culo Gracias a Dios Va a subir Por fin Solliro No me lo puedo creer Santa madre de Dios Qué tío Cómo le gusta Hacerse de rogar Madre mía Tiene Complejo de Yusuke Uf Vale Ha costado Pero Solliro Eventualmente subirá Madre de mía Por amor de Dios Sogi Ese Juego Ese es un juego De abuelos Para Para que te guste Digamos Para empezar a hacer Nah Ha vuelto a ponerse de moda Hay un montón de Jugadores De pros Jóvenes de Sogi Ahora mismo He estado siguiendo Hifumi Togo Deberías empezar El enlace social De Hifumi Togo Sí Te digo a ti ¿Es un estudiante hipster? Estudiante hipster La madre que le parió Le faltan las gafas de pasta Y tu traje no es suficientemente a cuadros Perdóname Bueno, da igual Es increíblemente Avelidosa Pero si se parece al protagonista del cuadro Va da igual Es increíblemente avelidosa Para una estudiante de instituto Sin mencionar Atractiva Que sí Que empezarás un enlace social Cuando pueda Pero es que me falta Pero es que me falta atractivo A mí No estoy a su nivel Las cosas como son No ha jugado mucho últimamente Sin embargo He oído que practicas olas En la iglesia En alguna parte El juego La forma no Para nada descarada De decirte Tienes un enlace social Que no has empezado Deberías ponerte a ello Ya, pero es que no puedo Ahora mismo Enseguida ¿Juega a la iglesia en una...? ¿Juega al Sogi en la iglesia? No lo pillo Parece raro ¿Has oído eso? Que sí, gato Que empiece su enlace social No me importa el Sogi Sobre la chica guapa O esa chica me suena familiar Es como si hubiera intentado Empezar su enlace social Pero literalmente no puedo O también viera un reportaje En su televisión Pero tampoco puedo todavía O... Oí otro rumor De gente hablando de Sogi De la tía esta Incluso la lección Que me dieron en clase Sobre Sogi Así de la nada Todo misterioso Coincidencias de la vida Sobre la chica ¡Hey, wait! Ha Tú Serías Quien te centrarías En su aspecto De todas formas No parece No te suena como la chica Que Yusuke mencionó Antes, es verdad Incluso Yusuke la mencionó No me había dado cuenta De que era una jugadora De Sogi famosa Todo el mundo lleva diciendo Todo el rato Que es una jugadora De Sogi famosa Gato El otro rumor Que oímos Estabas tú presente Madre mía Me pregunto Si decido No empezar Su enlace social Nunca Si van a estar Todo el mundo Hablando de Sogi De repente Van a cambiar Las conversaciones De los jefes Cuando les derrotemos Ha venido Un tío Con una máscara negra Y es muy chungo Y va a ser importante Pero acuérdate Que deberías Ir a ver A la tía Que juega al Sogi Bueno vale Me muero ya Adiós Porque no sé Ey no dejamos Podemos dejar Que no voy a ir a Mementos Gato Deja de insistirme Mementos no existe Es literalmente Una fabricación De tu mente Y la mente colectiva En general Pero de la tuya En particular Planes para hoy Ann quiere quedar Y Ann Antes no subía De repente va a subir Porque me manda un mensaje No es necesario que suban Para que me manden mensaje Curioso Ryuji sube Y absolutamente Nadie más Ryuji sube Y aunque no debería Dar la alternativa Está lloviendo Ser Estudiar Sería más efectivo hoy Pero Quiero que conste en acta Que los enlaces sociales Son más importantes Que las estadísticas En principio Aunque se acerquen Exámenes Ryuji Ah no me has mandado mensaje Tendré que ir Bueno Estás aquí al lado Literalmente A verte a pata Iba a decir Pero estás aquí al lado Ryuji Hace un día de mierda Y tu enlace social Suele Implicar Dar vueltas Al vecindario Corriendo Y eso Para entrenar Así que Espero que tengas paraguas Realmente no me mola Toda esta Cos mierda De quedarnos aquí sentados Ey ¿Sabes Cómo estábamos buscando Un sitio Para donde entrenar? Estábamos haciendo eso La última vez que quedé contigo Creo que fuimos a comer ramen Bueno Por fin he encontrado un sitio Estamos libres Para hacer Lo que queramos Pero ¿Qué te parece si vamos para allá? ¿De qué estás hablando? Sí Tengo Shinkyuji ¿Te gusta Shinkyuji? Claro que te gusta Shinkyuji ¿Qué planes hacer? ¿Quieres quedar con Ryuji? Que sí Es un gimnasio En Shibuya Bastante barato también Ah Vamos a estar en interiores Menos mal Venga Te enseñaré el camino Entraron Rocky Balboa A lo mejor Anda mira De repente se ha ido la lluvia Qué casualidad Solamente por enlace social Te lo voy a decir ya también La lluvia Ha parado Casualmente Y oportunamente Aquí estamos El gimnasio De los amantes De la proteína Esto lo podíamos haber desbloqueado Hace un millón de años Es un sitio al que Técnicamente Podemos venir luego Hay que pagar Por las visitas Pero Ah Se paga A cada visita Digamos Así que no tienes que preocuparte Por ninguna mierda De contrato O nada Básicamente no tienes que preocuparte Por pagar seis meses Por adelantado Ni ninguna Mamarrachada de estas Que te sacan así el dinero El equipamiento Es un poco malo Pero Tienen un montón de variedad Además Es realmente barato Merece la pena Totalmente Incluso sin Una piscina Ni una Ni una Iba a decir sauna Pero no es una sauna Una Hijo ¿Cómo se llaman las bañeras estas? Que suelen tener automasaje Y todas esas mierdas Vaya Se me olvidó Pero bueno Da igual ¿Sabéis a lo que me refiero? Ahora lo dirán en el chat Seguro Un jacuzzi Copón Sí Palabras Cómo funcionan Oh sí Has traído tus cosas Una toalla ¿Proteínas? Oh mierda Creo que no he comprado proteínas Creo que podía comprar proteínas En alguna de las tiendas Y creo que me ayudaba Para cuando venía aquí Creo Una toalla O Batido de proteínas O esto es polvo de proteínas Pero básicamente es para Echar en agua O sea que Batido de proteínas Sé que las coñas de las proteínas Pero no Se puede salir nunca de casa Sin una toalla Que lo sepáis también ya Siempre Salir de casa Con vuestra toalla Que no se os olvide Batido de proteínas Claro que sí tío Si quieres Bufarte básicamente Hincharte Tienes que Espera No es eso Estoy hablando sobre Ropa interior De repuesto Pues no era ni siquiera Una opción Pero me he traído El gato en la bolsa No sé si vale para algo Pero a lo mejor Lo puedo usar como toalla De repuesto Volver con tus Con la ropa Sudorosa Después de una Buena ducha caliente Es como La cosa más asquerosa Del mundo Ah pero no Ah pero no No te hagas ilusiones Ni de coño Te voy a dejar Que utilices las mías De todas formas Vamos para adentro Pues eso Vámonos con los calzoncillos Sucios Después así Otra vez para arriba ¿Qué tal? Somos los únicos Que estamos aquí Te voy a decir también Tienen un cuadro De un torso musculoso Colgado en la pared En plan Cuadro de estos motivacionales Pero no sé exactamente Qué quiere decir Me está volviendo la forma Pero no tengo ninguna No tengo nada de estamina Sakamoto ¿Quién eres tú? Hola Y queda senpai Buenos días Así a corre prisas No quiere decir Buenos días Estamos por la mañana Pensaba que era después de clase Eres tan elocuente Estaba bueno Estaba bueno Ya sabes Hablando De ello ¿Cómo está tu pierna? Vale Me acabo de dar cuenta De que el cartel misterioso De antes pone No más que el No life No músculos No vida Fantástico Hablando de ello ¿Cómo va tu pierna? Eh Me manejo Pero que ¿Ti senpai? ¿Todavía corres? En realidad Me he unido Al equipo de atletismo De la universidad No pensarías Que fuera A dejarlo Después de lo que ocurrió Espérate un momento Creo que ha dicho lo contrario Pensarías Que lo hubiera dejado Después de lo que ocurrió Sobre eso Lo siento mucho No Yo debería ser El que se disculpa Se suponía Que tenía que ser El líder De nuestro equipo Aún así Me Dejé llevar Básicamente Por la voluntad De Camosida Me resigné A hacer lo que decía Camosida Básicamente Pero eso es porque Necesitabas que te escribiera Una carta de recomendación ¿Verdad? Tú solamente estabas Digamos Vigilando tu futuro Apostando por tu futuro Asegurándote el futuro Básicamente Asegurándote el futuro Pero Aún así La conseguí fastidiar Como si De todas formas Camosida Claramente nunca Pretendía Escribir mi Carta de recomendación Tú solamente Fuiste su excusa Para no hacerlo Y honestamente Disfruto De donde estoy Estoy disfrutando De donde estoy Ahora mismo El El equipo de Letimo No es nada especial Pero es perfecto Para mí Así que A decir verdad Debería estarte Agradecido Por lo que hiciste Sakamoto Senpai Siempre Me arrepentí De no Haber hecho más Para protegeros Pero hoy Las buenas noticias Recientes El equipo de Letismo De Sujin Va a volver a ser Reinstituido ¿En serio? ¿En serio? Quiero decir Camosida confesó Los horribles cosas Que hizo ¿Verdad? Supongo que La escuela Reunió al viejo equipo Y les dijo que Se querían empezar Otra vez Nadie me dijo Nada sobre eso Oh Extraño Los rumores Han llegado tan lejos Como hasta a mí Y ni siquiera Yo soy un estudiante De todas formas He oído que Van a Poner a Mister Yamauchi Como su nuevo Consejero Pero básicamente El entrenador Yamauchi Espera ¿Ese Yamauchi? Sí El que básicamente Era el perro faldero De Camosida Aparentemente Se ofreció Voluntario Estaba Parecía realmente Entusiasmado Sobre Recuperar Al equipo de Letismo Desde sus cenizas ¿Lo está? ¿Sabes? Ahora que el equipo Está siendo Restaurado Vamos Sí Vuelto a poner Otra vez No hay No hace falta Hacerse mala sangre ¿Verdad? ¿Por qué no vas a hablar Con ellos? Estoy seguro Que podrían utilizar Alguien con tu pasión Sí Restaurado No me sale la palabra ¿Qué más? Sí Restituido Así que el equipo Va a volver Bien por ellos Parece Pareces En un conflicto Vamos Pareces confligido Pijo Hoy no estoy Me he ido Da igual Parece que estás A dos aguas ¿Quieres volverte A unir? O Ya has acabado Con ellos ¿Verdad? Ya no vas a volver A unirte Básicamente es No estás No Pareces Confuso un poco Que no sabes Qué hacer ¿Quieres volverte A unir a ellos? O Ya no te vas A volver a unir Básicamente es La cosa ¿Quieres volverte A unir? No lo sé Regular Pero no mal Aunque En serio Estoy contento De que El equipo Vaya a volver Es Está bien Que Nakaoka Y ellos Que los chicos Vamos Puedan volver a entrenar Otra vez Pero todavía estoy Preocupado por Su consejero Barra Entrenador Yamauchi Básicamente es Un mini Camosida Así que Es bajo Así que Es un capullo Así que Es bajito O así que Es un capullo Pues eso Ojete moreno Básicamente Estaba claro Que La forma De que Este Estoy de acuerdo Con nosotros Es decir Que todo el mundo Es un capullo Es un adulto Efectivamente Básicamente Siempre Nos gritaban Las prácticas Pero Era un Besucón Digamos Era un lameculo Cuando nuestros padres Estaban Estaban presentes No puedo creer Que un capullo Como ese Vaya a estar Dirigiendo El equipo De atletismo Ni siquiera Ni siquiera Enseña Educación física Probablemente Esté tramando Algo Haré Algo de Investigación Vamos a tener Que entrar En su mente Barra Corazón Barra Mementos Para cambiar Algo De él Puede Que haya Una Posibilidad De que Necesite Tu ayuda También Estarás Libre Para echarme Una mano Si la necesito ¿Verdad? Cuento contigo Siento Que hay vínculo Con Ryuji Es más Mejor Y eso Es bueno Y no sé A qué nivel Estamos Pero Nivel 5 No está mal Pero su enlace Social Básicamente Empieza Ahora Está bien No tenemos Tiempo Para Estar aquí Perdiendo el tiempo Ya Vamos a casa Espera Tengo que ducharme Primero Hasta luego Nivel 5 No regala nada Creo que es cada dos niveles Generalmente Los niveles Pares Ir al gimnasio Sirve para lo mismo Que hacer abdominales O flexiones O lo que quieras Es que hagamos En la silla de arriba Que no hacemos nunca Y no voy a hacer nunca Te da HP Me parece Y SP también Ah SP Es interesante Pero pierdes un día No es la mejor idea TDA 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 Y Gracias por ver el video.